Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este de nuestro canal, yo soy Naidalo, chicos y chicas, y lo prometido es deuda A ver, muy a mi pesar, son 15 los likes que pedí en el vídeo anterior para mostrar el otro final El que yo considero que me traumó, de verdad, me traumó un montón, estamos ya ahí, a ver, vamos a recordar un poquito Vale, no quiere ni pasar, genial, bueno, antes que nada quería daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal Le estáis dando like, le estáis comentando, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Si es la primera vez que veis unos de mis vídeos y me os gusta pasar conmigo miedo Y juegos de los sims y de todo lo que se nos ocurra en el canal No, no, es que no dudéis de darle al botoncito rojo porque lo vamos a pasar genial Vale, bueno, vamos a ver, quiero comprobar una cosita Vale, no nos deja, así que ya era inevitable, es inevitable Vale, es que no nos deja nada, no lo comprobamos, pero este vídeo va a ser cortito, chicos y chicas Vamos a ver, nosotros decidimos, oímos ruidos, recordad que en el capítulo anterior se rompió un espejo, se rompió un plato Ah, bueno, esperar un momento Os voy a enseñar las cartas otra vez, tenemos las cartas, el cazador, las cartas Mirad, mi mamá me odia, mi papá me odia, pero Fumi me dice que me ama, así que yo también amo a Fumi Han pasado tres meses desde que he estado con él, para celebrar vamos a comer un pastel juntos Esto, ella no recuerda nada, vale, chicos Parece que, y ha estado escribiendo algo, es que mirad, esto de aquí arriba pone Chi, el nombre de ella No para, no para de salir, el nombre de Chi, 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 que es como se llama ella Vale, la segunda carta, es que mirad, están todas llenas de sangre, antes no estaban llenas de sangre, pero ahora sí Y mira, Fumi siempre es tan amable conmigo Todo lo que quiere es que yo sea feliz, como hoy, me compré un pastel gigante Pero él ha estado un poco deprimido últimamente Y hace cosas como mirar a la nada Hace un momento rompió un plato, que es el plato que vimos Vale, y la tres Es que yo cuando vi este, y vi todas llenas de sangre después Me subió ahí una cosa de, madre mía, que ha pasado aquí Aunque estábamos viendo televisión juntos, no podía concentrarme No sé por qué, pero me siento asustada Creo que no debería estar aquí Vale, recordad que ella es una niña Fumi es mayor Creo que no debería estar aquí Necesito irme a casa tan pronto como pueda Todo lo que estoy haciendo es molestar a Fumi Es por eso que voy a decirle que me voy a casa Chicos y chicas, esto no es bueno No es bueno que ella piense eso Y yo creo que aquí Estaba como si fuera raptada Yo creo que le ha comido el tal Fumi la cabeza Y como es una niña, pues pasa lo que ha pasado Y bueno chicos y chicas Descubrimos el final bueno Que ella no miró la caja Pero es que mirad, está llena de sangre Chicos y chicas Llena de sangre Yo os dejo en la imaginación Vosotros ya volará Si me decís en los comentarios Vuestra opinión Os diré la mía Sabéis chicos En eso no tengo problema No quiero aquí decirlo mucho Porque es que No No me siento bien Lo diré escribiendo si me decís algo Y a ver, vamos a ver Fue el final bueno Se quedaron los dos juntos En el sofá Y estuvieron juntos Y la última frase es Te amo Vamos a ver Decidimos esperar a Fumi Ahora vamos a revisarlo Vale chicos y chicas Esperar un momentito Y ahora lo vemos Voy a subir un poquito el volumen Y pues que me dijisteis Que no se escuchaba bien lo de las pisadas Es que creo que también Hablé yo en ese momento Y no No se escucharon Pero de todas maneras Voy a subirlo un poquito ¿Vale? Así que esperad un momentito Chicos y chicas Vale chicos y chicas Ya está subido Para vosotros ha sido Nada Un Un segundo Y vamos A revisar El interior De la caja Vamos a ver Yo tengo miedo Le voy a dar ¿Vale? Uno Dos Y tres Decirme después Vuestras opiniones Pero no quiero abrirla Vale Solo esperar a Fumi Vamos a abrirla Chicos y chicas Vamos a abrirla Allá vamos A ver No se escucha nada Ahora El portazo La puerta Otra vez ¿Escucháis? O sea Han sido pisadas Madre mía Algo se ha roto No se escucha nada Ahora Aparece la imagen Estoy en casa Es la misma imagen anterior Pero un poquito cambiada Ahora veréis por qué Vale Estoy en casa Chí No habla Chí no habla Perdón por dejarte sola El anterior sí que habló Vale Sigue sin hablar No habla Chí En el final Bueno Sí A partir de ahora Estaremos juntos Por siempre Chí sigue sin hablar Sin hablar Ya veréis Ya veréis por qué Ya veréis Yo no voy a estar solo nunca más No habla Ella no habla Para nada Solamente está hablando Él Mirar Mirar esto Madre mía Eso es sangre En el estómago Chí Madre mía Ya está Ya está Te amo Vuelvo otra vez A terminar con te amo Madre mía Ya está Chicos y chicas Este es el final Este es el que tanto temía El que tanto no quería enseñaros Pero vosotros Habéis cumplido vuestro reto de likes Le habéis dado 15 15 likes Si lo llego a saber Pongo más Yo Lo he pasado súper mal No me esperaba Esto así Era de horror Pero era de survival No me imaginaba nunca Este juego así Ya está No me lo imaginaba nunca Si me llegan a decir Que el juego era así No lo llego a jugar Pero bueno Chicos y chicas Este es el final Feliz Halloween Lo voy a subir El día 31 De este mes Por eso lo estamos viendo No sé cómo lo subiré Pero lo vamos a subir Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Por haberos suscrito Por haberle dado like Por haber comentado Por todo el apoyo Que me habéis dado Y por también Haberme hecho Que suba esta parte Pero no me arrepiento Ahora sí que sí Chicos y chicas Me despido de todos vosotros Con un Chao 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 Gracias por ver el video.